Madre Santísima, nos consagramos a Tu Inmaculado Corazón. Guíanos hacia Tu Hijo, Jesús, y cúbrenos con Tu manto de amor y protección. Amén. Madre Santísima, nos consagramos a Tu Hijo, Jesús, y cúbrenos con Tu Manto de amor. Nuestra salvación y la de todo el mundo. Madre de esperanza, escucha cada oración, que aquí están Tus hijos, que aquí están Tus hijas. Confiando en Tu Inmaculado Corazón para que leves las súplicas que aquí te vamos a presentar. Madre Santísima, nos consagramos a Tu Inmaculado Corazón. Un manantial de bendición, eres Tu dulce madre de Dios. Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios María Santísima danos el don de escuchar a Dios Déjanos escucharte decir que hagamos lo que tu Hijo nos dice Y así poder tomar buenas decisiones en nuestro camino, en nuestra vida Enséñanos a ser dóciles a la voluntad de Dios Y los momentos buenos de felicidad, todas las bendiciones y muestras Del gran amor que Dios tiene en nosotros Así como tú, guardarlas en nuestro corazón Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios Madre de Dios, enséñanos a amar Con tu mismo amor maternal hacia nosotros Que tu ternura y compasión llenen nuestros corazones Y nuestras acciones Hermano y hermana te invito A que te dejes amar por María Santísima Nuestra madre Cierra tus ojos y siente ese amor De la Virgen María en ti Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios Un manantial de bendición Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios Agua pura que brota de tu manantial Renueva mi fe Quiero seguirte para poder amar Virgen de la esperanza en ti confiamos Acompáñanos en nuestro caminar Y fortalécenos en la fe Que nunca perdamos la esperanza en el plan divino de Dios Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios Eres tu dulce madre de Dios Un manantial de bendición Eres tu dulce madre de Dios Reina de la paz Reina de la paz Trae serenidad a nuestro corazón Que tu paz maternal nos envuelva Y nos haga instrumentos de paz En el mundo Amén Es momento de pedir su intercesión Por una causa difícil que hoy estés viviendo O que alguien que amas Esté pasando por un momento difícil Habla con nuestra madre Pídele con fe que interceda por ti Amén 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 Hermano y hermana, demos de las gracias a María Santísima por todos los favores e intercesiones concedidas en nuestra vida. Dígamosle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculada, Santa Madre de Dios, llena eres de gracia, Madre del Salvador. Eres nuestro refugio, danos tu intercesión. Aquí están tus hijos, llénanos de tu amor. Dulce Madre de Dios.